¡Hola a todos y amas! ¡Alba del canal! Para los que no conocéis, me llamo Alba y en este canal con tres principalmente DIYs. Antes de nada quería deciros que si la calidad de la introducción es un poquito mala es porque estoy grabando con el móvil porque me olvidé la batería, o sea el cargador de la cámara en Barcelona y la batería me ha durado justo para terminar el vídeo pero la introducción pues no la he podido grabar. Dicho esto también quería deciros que ya estoy en casa y he regresado a Erasmus. No he podido terminar los exámenes porque justo volví una semana antes pero bueno, nos dijeron a UNE que seguramente lo podremos hacer todo vía online así que bueno, espero poder probar todas las asignaturas porque sinceramente ya tengo los proyectos hechos y también me daría rabia pues no poder presentarlos. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer son tres DIYs inspirados en una tienda de ropa que se llama Free People. No sé si lo conocéis, yo no la conocía, pero el otro día buscando por Instagram me la recomendaron y me encantó. Así que decidí hacer DIYs inspirados en esa tienda porque el estilo es como muy natural, muy artesanal, con colores ocres, o sea súper a mi estilo. Y bueno, también quería deciros antes de nada que intentaré subir más vídeos estos días que estamos en casa para que estéis entretenidos y para que también esté entretenida. Y bueno, si tenéis cualquier propuesta me la dejáis en los comentarios como siempre y dicho esto no me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para el primer DIY empezaremos haciendo el patrón del vestido doblando el papel por la mitad. A continuación doblaremos una camiseta, la colocaremos en el doblez del papel y la reseguiremos, dejando un margen de costura de aproximadamente un centímetro. Una vez marcado el largo del vestido deseado, si queremos modificaremos la sisa y o el cuello. A continuación marcaremos por donde queramos cortar el patrón, lo cortaremos y cortaremos la tela, dejando un margen de costura de un centímetro en las piezas impares. Este margen de costura lo dejamos para poder colocar la pieza de los lados encima de estas y coserlas. Una vez tengamos la parte delantera cosida, haremos lo mismo en la parte trasera. Marcaremos los distintos trozos del patrón, lo recortaremos, lo sujetaremos con alfileres en las telas y la recortaremos, dejando un margen de costura de un centímetro en las piezas impares. Las juntaremos y las coseremos. Finalmente uniremos la parte delantera con la parte trasera por los dos lados y por los hombros y ya lo tendremos hecho. Para el segundo DIY empezaremos descociendo la espalda de la chaqueta que queramos customizar. Una vez descozada, utilicé la parte superior de un vestido que empecé a hacer en verano y no terminé, para colocarlo en el agujero de la espalda. Si queréis aprender a hacer el punto que utilicé, os dejo el link en la descripción de información. Una vez hayamos cosido la parte superior de la pieza, giraremos la chaqueta y coseremos los dos lados, juntando la chaqueta con la pieza de crochet. Para los brazos hice exactamente lo mismo, pero con dos piezas de crochet de punto abajo y sin recortar la chaqueta. Ahora que debemos estar unos días en casa, intentaré hacer un vídeo explicando los puntos básicos de ganchillo, así como otros trucos que creo que os pueden servir. Hay muchos vídeos de este estilo en YouTube, pero me gustaría subir uno para explicarlo todo a mi manera, súper fácil y muy resumido. Una vez tengamos las dos mangas cosidas, haremos dos flores para los bolsillos delanteros y las coseremos. Finalmente, cortaremos el bajo delantero de la chaqueta y lo coseremos un ápiz de ganchillo a cada lado. ¡Gracias! 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 Para el último DIY, empezaremos descosiendo los brazos y el cuello del jersey. Una vez hecho, inventaremos algún mecanismo para no ensuciar la mesa. Ahora, colocaremos la primera parte del jersey en la parangana, la mojaremos con agua y la teñiremos, mezclando el tinte con un poquito más de agua. Una vez tengamos una cara hecha, giraremos la pieza y haremos lo mismo en la otra. En cuanto a colores, hay un sinfín de combinaciones que os podrían quedar genial, así que sabéis, como siempre os digo, cada uno que lo haga a su gusto. Una vez tengamos las tres piezas teñidas, giraremos la pieza del cuerpo. Una vez tengamos las dos mangas cosidas, giraremos el jersey, le sujetaremos y coseremos el cuello y ya lo tendremos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Si os ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribiros al canal, pero no veréis ningún vídeo más. También dejadme en los comentarios de esa parte de hoy vídeo si os ha gustado, si no, y cualquier idea de vídeo que tengáis. Ya os digo que estos días intentaré subir bastantes vídeos, así que... bueno, pues cualquier propuesta será bienvenida. Y bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos esta semana o si no, la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!